¿Quieres comprar estas cosas tan caras pero eres más pobre que las ratas? No te preocupes porque aquí Alessin te va a enseñar un truquito para conseguir el dinero que quieras Dinero infinito, poder modificar a tu gusto el dinero que tienes en el juego Sin mods, sin glitches, sin cosas raras, mucho más fácil de lo que parece Y os voy a enseñar ahora mismo como hacerlo Muy bien, lo primero de todo va a ser salir al menú No salir al escritorio, salir al título, a lo que es la pantalla principal del juego Y le vais a tener que dar a la tecla, si estáis en PC, claro, esto se puede hacer en PC Importante dato, si estáis desde Play o desde Switch o desde donde sea Lo siento pero creo que el truco no funciona, ¿vale? Básicamente porque le tenéis que dar a Windows más R Muy bien, básicamente cuando se os abra el menú este de ejecutar Tras haberle dado a Windows R, tenéis que poner esto Os lo voy a dejar en la descripción para que directamente le deis a copiar y a pegar Y le deis a aceptar Se os va a desplegar una carpeta ¿Vale? Una carpeta donde vais a tener vuestra partida guardada En el caso de mi partida, mi granja se llama Sagrillas Con lo cual abrís Sagrillas en mi caso Y le dais al primero Abrir como A ver que le he dado mal Abrir como Y le dais al bloc de notas Le abrís con el bloc de notas, ¿vale? Puede parecer extraño, pero es así Y se os despliega esto y diréis ¿Y qué hago yo ahora con todo esto? No soy hacker, por Dios Muy bien Tenéis que buscar En la página La palabra money En mi caso Para buscar una palabra concreta Es con el control más R, ¿vale? Pero creo que depende un poco de De cada ordenador, no lo sé Buscáis la palabra money ¿Ok? Y os van a salir todas las Palabras Que contienen money Tenéis que buscar La cifra de dinero que tenéis vosotros en el juego Ahora mismo En mi caso tengo 89 millones Porque ya hice este truco Voy a hacer una cosa Bueno, aquí vosotros Si queréis dinero infinito para poder compraros todas esas cosas Tendríais que poner 8 nueves No más De hecho voy a contarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Por qué? Porque si ponéis más de 8 Que es el máximo dinero que puedes conseguir en el juego 8 nueves No os deja entrar a la partida Con lo cual Poned solo 8 nueves Con esto tenéis dinero infinito, ¿vale? Yo lo que voy a hacer Va a ser poner 0 Para quedarme con 0 de dinero Para que veáis que funcionan las dos direcciones Tanto para tener muchísimo dinero Como para después de haberos comprado las cosas Por ejemplo Si quieres volver a estar como estabas antes Más pobre que las ratas Pues lo dejáis así y ya está Entonces ahora simplemente Le dais archivo Guardar Para que se guarde Salís de la carpeta Y entráis al juego otra vez Simplemente, ¿vale? Entráis a vuestra partida Aquí en el menú Sigue apareciendo el dinero que tenía antes Pero en cuanto entre a la partida Veréis como me baja a 0 Y en vuestro caso Si lo que queréis es ganar dinero Que es lo lógico ¿Veis? Vosotros tendríais pues Los 999 millones O 99 millones O lo que sea Yo me he quedado con 0 ¿Veis que bien? Voy a saludar a mi hijo Pues básicamente Es eso El truco Lo voy a volver a hacer Cortando Para que veáis que vuelvo a obtener Los 99 millones Money Ponéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 9 No más Si ponéis más De verdad No os va a dejar entrar al juego Le dais a guardar Cerramos las carpetitas Y entramos al juego Y yo tenía 0 monedas Y ahora al volver a entrar Voy a tener los 99 millones Es súper fácil De verdad Sin bugs Sin glitches Sin mods Que yo digo Si quiero obtener De un infinito Seguramente habrá Un mod Para hacerlo De verdad No Es mucho más sencillo Así Tardas literalmente Dos minutos En conseguir El máximo dinero posible No me importa Miguel Que redecores Cari No me importa Y podéis compraros Todo lo que queráis Yo ya me compré El reloj de oro Y para los obeliscos Ya no me queda dinero Ya no me queda de obtener dinero Pero si me quedan los objetos O sea que bueno A ver Importante aclarar esto ¿Vale? Importante aclarar El tema de que Esto lo hagáis Una vez tenéis Toda la historia ya pasada Porque si no le quita La gracia al juego Vamos que hagáis Lo que queráis Pero en mi opinión Lo mejor sería Hacer esto Cuando ya solo te queda La parte de farmear Para obtener el 100% En plan Los cuatro obeliscos El reloj de oro Que solo te queda farmear Te has hecho todas las misiones Te has hecho toda isla jengibre Te has hecho absolutamente todo Has redecorado tu granja incluso Y solo te queda para el 100% Las cosas de mucho dinero En ese caso Podéis hacerlo como lo he hecho yo Si no En mi opinión Le rompes un poco la magia al juego Si de primeras ya Te obtienes todo el dinero del mundo Pero bueno Haced lo que queráis Estáis en vuestro En vuestro derecho Y espero que os haya gustado El video tutorial Y nos vemos con otro video más Un besazo muy grande Si queréis más guías De Star Diwali O lo que sea Dejádmelo en comentarios Y lo intentaré Otro tipo de videos Que estoy grabando De Star Diwali Son en lo de pasarme El viaje del rey de la paradera De la maquinita del bar O sea que bueno Poquito a poco Nos vemos en el próximo video Espero que os haya gustado Y chao Un besito muy grande Un besito muy grande